Es más, en esta casa han encontrado un documento donde está el nombre de Virofe, con su número de teléfono. Y a ver, ¿por qué no lo jalan al ministro? ¿Por qué no le preguntan a mí por ese papel? Estamos de regreso en Dime la Verdad con Clive Toro, porque esta información exclusiva de este audio, la voz del español, alias el español conocido como el sicario, porque además a él se le hizo una serie de imputaciones, se le hizo una serie de acusaciones, no solo de un tema de tráfico de terrenos, de haber mandado a matar, de haber planeado, de haber hecho un plan contra Colchado y contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la época en la que todavía estaba Pedro Castillo. Y cuando cae Pedro Castillo y asume Dime Volvarte, y seguían las investigaciones, se salía sacando todo este fango del pozo, porque en eso convirtió Pedro Castillo la investidura presidencial, en un pozo lleno de fango, de animales, de bichos rastreros. Entonces, cuando se seguía sacando elementos de este pozo fangoso, en ese momento sale la denuncia y dicen que alias el español Jorge Hernández, que ya era colaborador eficaz, estaba tramando un plan contra la víctima Colchado. Y ahí sí, como a los caviares les encanta Colchado, como a los comunistas también, algunos que ahora lo alaban y lo elevan, los socialistas, entonces Colchado era la víctima, Colchado acá, Colchado por allá, Colchado aliado de la fiscal valiente Patricia Benavides, hasta que esa relación se rompió. Y ya sabemos cómo terminó. ¿En qué terminó? En la alianza de Barreto-Colchado, porque esa pareja no podía desprenderse. Y como ya la fiscal Patricia Benavides le había informado a Barreto que se tenía que ir, esa información que ahora sacan en el documento, ya la dijimos hace como más de un mes. Incluso también alias el español Jorge Hernández dice que cuando Colchado llegó a su casa para hacer el operativo, también vio comunicaciones con Vicente Romero, exministro del Interior, que trabaja en Paré con Vicente Álvarez, alias La Momia, que dice que la señora Cecilia Valenzuela tejió todo esto, porque me lo contó el señor Hernani, porque quería ser su amante.